Sentada y junto de él Tenerte cerca ya la ves Tan lejos me hace enloquecer Cómo ha podido suceder Porque no te puedo tener Vivir así me lleva al límite Mis horas se hacen tan difíciles Pensando en lo que harás a solas con él Abre tus brazos quietos Grita los cuatro vientos Vuelve a mi pecho para ser feliz Viéndome a la distancia Válida casi blanca Puedo observar tus ojos húmedos Tus labios inmóviles Tratando de esconder que haya algo aún Rezando que no sepa nuestro amor Ahora nerviosa estás con él Intentas no voltearme a ver Pero el recuerdo de mi piel Hace a tu cuerpo estremecer Yo con la mente acariciándote De unos límites tan frágiles Paraíso está atrapado a tus pies Abre tus brazos quietos Grita los cuatro vientos Y entre mis brazos Y entre mis brazos Vuelve a ser feliz Viéndome a la distancia Pálida casi blanca Puedo observar tus ojos húmedos Cuántos días Cuántos días tendré tu amor Cuántas noches me darás Enredada entre mis brazos Sé que volverás Y por siempre te tendré Y por siempre me tendrás Y una vida te podré entregar Abre tus brazos quietos Abre tus brazos quietos Grita los cuatro vientos Vuelve a mi pecho Para ser feliz Amame, no me ignores Venza con tus temores Solo es un paso Hacia la libertad Una vez de dolor Tú eres dueña de mis lágrimas Son tus manos el destino De mi piel Cristian Castro Cristian Castro Cristian Castro Cristian Castro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!